En los momentos más complicados de su carrera, un positivo por Clem Buterol apareció en 2011. Las fibras estaban sensibles. Su padre había muerto un mes antes en Brasil. Zinia estaba en Denver con la selección nacional. La distancia hizo que las heridas dolieran como nunca en su vida. Pues, lo de mi papá, es de acá. La enseñanza que deja es que tienes que disfrutar lo que tiene. La familia siempre es lo más importante. Lo tienes que disfrutar. Su momento de mayor plenitud también está lejos de las canchas. Tiene que ver con su familia. Yo creo que el nacimiento de mis hijos, después de buscar casi 10 años, y no llegaba y no llegaba, el día que llegó mi primer hijo, yo creo que fue, sin lugar a dudas, del momento mucho más feliz que puede haber tenido, yo creo. Y obviamente las dos niñas que tienen un año y ocho meses ahorita también. Son tres angelitos que los tenemos ahí, bendice a Dios con salud. Cardoso ya no es su compañero de paso, sino el hombre que ordena desde afuera. Toluca cambia, pero Zinia sigue ahí. Lleva 15 años, pero una operación de la rodilla hará que se pierda toda la temporada. La pregunta vuelve a la mesa. ¿Volverá a vestir de rojo? Hace unos meses yo dije que no. ¿Por qué? Porque creo que ya he entregado los mejores años de mi carrera al club, como el club me ha entregado a mí también. Pero uno no es Dios, uno no sabe qué va a pasar. Aquí está el paso por el fútbol mexicano del Gran Ciña. Cinco títulos de liga, 532 partidos, 31 torneos, 62 goles de Antonio Naelson. Estaba muy emotivo en la entrevista con un nudo en la garganta, con los ojos arrasados de lágrimas. Un profesional de primera, 40 mil minutos con el Toluca, un jugador con un gran talento. En los minutos que juega. ...con él y venía de una lesión, la cual le costó mucho trabajo superar momentos muy duros. Pasó Ciña, aquí se puede ver en esta maniobra la forma tan hábil en que profundiza y se quita gente encima. Ya hablabas de las cualidades, Beto, y muy bien señaladas las que tiene Ciña, pero aparte fue un hombre que empezó a adquirir mayor sacrificio también. O sea, no fue un hombre que se quedaba, yo sé qué hacer con la pelota, soy muy inteligente, la mando allá, la mando acá. También tenía muchísimo sacrificio. Mucha entrega y sacrificio. Mucha entrega. Muy rendidor. Que quisiéramos todos que no se retirara. Pero el tema son las lesiones. O sea, si se empiezan a presentar las lesiones, yo creo que Ciña... Claro, y los años. ...con la edad. ...que lo adecuado es que se retire. O sea, es un punto de vista... A mí no me gustaría ver a Ciña sin menospreciar la división de ascenso que cada día tiene mejor nivel y grandes futbolistas. Pero no me gustaría ver a Ciña en la división de ascenso. A mí me gustaría que Ciña se retire en el fútbol mexicano. Él llegó a Toluca, cinco campeonatos, lo que hizo alguna vez América, lo que hizo alguna vez Cruz Azul, lo que hicieron muchos equipos. Y se mantiene. Y es un hombre agradecido, como nosotros, agradecido con el club. Y agradecido con la... Es de los pocos que me parece que buscaron vestir la casaca nacional. No por interés. Sí. O sea, de esos que decíamos... Sus pocas mexicanas, sus hijos son mexicanos. Llegó... Él lo hizo muy claro. Llegué a Brasil para tratar de buscar una mejor opción. Llegó a donde? Porque hay algunos que ahora nada más... A Saltillo. Algunos se naturalizan nada más para jugar con la selección. Que no es el caso de Ciña. O sea que... No, y la pasó muy mal en Saltillo. Está él agradecido junto a Toluca y nosotros debemos estar agradecidos. A mí. Porque me parece que ha sido de los mejores extranjeros desde hace rato. A mí me tocaron dos etapas de la de Saltillo, que fue poca las... Le pintaste las de tú, ¿no? Sí. Y luego me tocó la etapa de ese Toluca poderoso de que ganaba a Toluca, estando él. Sí, con Cardoso y una gran cantidad de jugadores impresionantes. Y yo creo que es la mejor etapa que yo viví al lado de Ciña. Un jugador muy disciplinado, pocas tarjetas en tanto. O sea, si tienes más de 500 partidos, si tienes ocho rojas, me parece que es... Es poco. Es poco, sí. Ya al final, sí hubo... Ahora, él, generalmente cuando lo expulsaron es porque ya se había desesperado. Sí, es que le pegaron. Es uno de los jugadores que fue, junto con Lucas Lobos, Alustiza, estos que están ahorita, de los que más les pegaban en un partido. Se cansa en tanto recibir golpes. Sí, no hay duda. Si Ciña estuviera en su mejor momento, tendría que ser candidato para el mundial. Sabemos que no va a pasar. Sabemos que no hubiera en su mejor momento. Marca diferencias. Pero si este Ciña tuviera menos años y no tuviera los problemas de lesiones, Ciña sería de los 23 convocados por Herrera. Pero si se va de... Nos hace falta jugadores de esos condiciones. En el Atlas no hay problema, ya puede llegar sin problemas. Si no quieres que vaya... Ahí se dijo el Atlas. Se le recibe. No, 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 pero es del estilo del Atlas. Es un jugador de gran calidad para el Atlas. ¿O no? Es del estilo de Atlas. Claro. Es un jugador talentoso. Sí, 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 que sabe qué hacer. ¿Qué sabe qué hacer con la pelota? Andas de... Andas de un... Enamora la pelota. Andas de un mal amor por el tema de Chivas. Un abrazo muy fuerte a Ciña. Seguimos.